Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Alive, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, el día de hoy no nos encuentra Serge con nosotros, pero él los estaría invitando a que se suscriban a este canal favorito de los y las amantes de la música, el día de hoy viniendo con la señorita Lola Indigo. Con Saiko, un té español y la canción se llama Una Bachata, ¿será esto una bachata? Quiero escuchar, me llama mucho la atención, tengo mucha expectativa la verdad. A ver. Vamos a pichar. Cuando digo que te amo, piensa que te estoy mintiendo, ese no me encara que no sé querer, aunque lo intento. Este no es el mismo espacio donde grabaron el otro video de Lola. Sí, 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 sí. ¿De Lola o de Kebeo? ¿O de Saiko? No, que era como un establo, no era, pero que era como de día, no sé. No, a mí, esto me recuerda, este espacio me recuerda al video de Saiko. Ok, ok. Bueno, una bachata que de entrada se nota muy españolizada. En la manera de interpretar las guitarras, tiene un asunto más llevado como a una producción más sintética. No se siente que tampoco, es como ese aire, ¿cómo se dice eso? Como raizal dominicano. No, no. En la percusión menor. Total. Pero pues es coherente pues con lo que ha hecho Lola. Sí, el tipo de música que hace y su marca. Así es. Chévere. El máster está como castigadito. Sí, el máster está castigado porque suena bastante bajito por acá en YouTube. Sí. Entonces pues seguramente castigó el máster, Saiko canta demasiado arriba, muy agudo. Sí, hace parte como de uno de los recursos que él tiene en su arsenal vocal, esos falseteados arriba, que pues le quedan muy bien. A ver. No soy muy fan de la ingeniería de esta canción. ¿Quién la lo ha producido? Por alguna razón no se le está sintiendo tanto el detalle. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. De acuerdo. El colito está bueno, ¿no? Bueno, acá tenemos en la producción a Pedro Calderón, Uli, Garabato y Neuro. Garabato, saludos para Garabato. Buen tipo. Garabato, yo ya lo había escuchado, él es el productor de... Sí, sí, yo chico, es para Quevedo. Pues es el productor de Quevedo ahorita. Pero el Garabato tiene como... O sea, el tubo de dos canciones muy importantes con alguien. ¿Con Quevedo? ¿Con Quevedo? Sí, sí, sí. Ok. Es un look muy análogo este video. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué me parece que, digamos, esta toma del performance como en Alfredo del Formusa? Sí. Parece un poco gratuito el Formusa. Pues... O sea, como que... ¿Qué aporta? Sí, o sea, yo siento que... Como que estas... Las tomas que están como de pronto más urbanas... Como esto se ve como más costumbrista y más situacional... Que siento que le dan como mucha más identidad al video... Que de pronto la toma, por decirlo así, genérica, reguetonera del carro. Ok. Me gusta más como las otras conoces. Aunque a nivel óptico está chévere ese asunto gran. No, no, es que está bien hecho. O sea, yo no dije que no estuviera bien hecho. Digo, como que ver dos personas cantando enfrente de un carro lo he visto 85 mil veces. Es verdad, es verdad. Entonces, y además me sorprende mucho porque, pues... Psycho justamente, creo que es por eso... Es porque Psycho acaba de venir de un videoclip al que reaccionamos lleno de carros. Ok. No, y hubiera estado chévere también. O sea, digamos, tirando ahí cualquier concepto... Aprovechando que es una bachata de Lola Índico, como ver los barrios latinos en España. Claro, claro. Sí, o sea, que la marca de Lola nos ha dado mucho ese tipo de cosas, como ese tipo de guiños. Exacto. Entonces, por eso, como que no estoy diciendo que esté mal, digo que me extraña un poco. Eres un chimo. Sí. Eso también. Sí, sí, sí. Te cuenta más una historia, ¿no? Claro, claro. Me das otras tomas. Una bachata de aventura, mano en tu cintura. Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir. Déjame pasar la noche a ver cuánto te dura. La mentira que me vuelve y no me quiere decir. Una bachata de aventura, mano en mi cintura. Contraste de voz funciona bastante bien. No me puedes mentir. Y es un buen coro. Hay algo que me parece curioso y es que, digamos, si a mí me dice Lola Índigo Psycho, no me imagino una bachata. Pero lo mismo me pasó con Ateo de C. Tangana y Nancy Peluso. Yo no me imaginaba que ese Junte fuera a hacer una bachata y salió hasta luego. No, y esta es una buena canción. En el coro me gusta mucho. Una bachata de aventura, mano en mi cintura. ¿Tú qué opinas del nombre de la canción? Me da un poco como de... A ver, siento que compite muy diferente con la otra bachata. Sí, de acuerdo. Que la otra bachata fue un hit global. De acuerdo. Entonces, la bachata, una bachata... Aunque yo siento que, de alguna manera, como que el nombre... Digamos, sale una canción de Lola Índigo llamada una bachata, la gente dice, uy, va a ser una bachata. Y siento que eso en sí mismo es como un pequeño golpe de opinión. Claro. Pero sí, el asunto del keyword es... No, es por el CEO. O sea, es como... O sea, es como... O sea, es como... Chimba. Lola Índigo y Psycho. Qué buena toma. Sí. Me gustó mucho esto. No, la verdad es que como que fotográficamente el video estaba bastante bien. A ver, dirección y el director. O la directora, no los veo. Dirección y cinematografía. Pues sí, supongo. Nico Bonet y Raúl Péjar. Bueno, curioso que no se le dio más predominancia al director. Una producción de Santa Mónica Films. Sí, me parece bien interesante eso como que decidió ponerse los directores en una situación igual que el resto del equipo. Como más resaltando ese aspecto. Es algo que no se suele ver. Pero bueno, interesante. Bueno, me gusta el junte. La verdad es que pues cool que Psycho esté colaborando tanto con los grandes nombres españoles, ¿no? La industria española. Lola Índigo fue de esas como pioneras en la música urbana contemporánea. Que pues empezó a sonar un poco aquí en Latinoamérica y estar como a la par de esas artistas. Pioneras en España, sí. Sí, sí. La aclaración. ¿Qué? Pionera en España. No, no, de los españoles en Latinoamérica. Ok, ok, ok. Es decir, como de esa música urbana. La música en España suele escucharse mucha solo allá. Sí. Pero yo hablo de la industria urbana española que empezó a pegar aquí en Latinoamérica de una u otra forma. Esos nombres que son como recordables. Sí, ¿no? Y de acuerdo que eso era como un puente no muy recorrido en el momento en que Lola Índigo empieza a sonar en países latinos. Ese asunto de música urbana hecha en España que se escuchara en Latinoamérica no se veía mucho. Entonces pues hay que... No, y Lola sí fue de las que le dio como un contexto sonoro español. O sea, como que no era un urbano puro, el típico puertorriqueño que sonaba. Sino ella le dio como su sustancia. Ella siempre ha tenido su identidad y su sonido. Total. Pero bueno. Lo importante de lo que pensamos nosotros y no ustedes. Así que no olviden de aquí abajo sus comentarios. Y sobre todas las cosas, suscribirse hasta su canal. El canal de los amantes y las amantes de la música. Recuerden que desde Bogotá, Colombia yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Esto fue todo por hoy en Maldive. Chao. ¡En coro!